En el RIMAC no piensan en perder el tiempo, los dirigentes celestes buscan replantear todo lo malo que se hizo este año, contratando a futbolistas para la próxima temporada. El presidente del Sporting Cristal, Felipe Cantuarias, indicó que mantiene las conversaciones con Irving Ávila, por lo que esperan que pronto se integre al club rimense. Nosotros hemos conversado con él, estamos muy cerca de Irving Ávila, sea un jugador del club. Esta semana vamos a anunciar oficialmente las listas de incorporaciones. Lo que hemos hecho es, como corresponde a un club serio, es enviar las cartas e informar. Ustedes han visto el día de estar conversando con el presidente Sporting Huancayo, hemos estado en una charla muy informal, muy cordial, como tiene que corresponder a dos presidentes. Se me pone indicado que, obviamente, también por nuestro lado van a haber jugadores que no van a continuar en el club. Y si es que él tiene interés, nosotros vamos a tener mucho gusto en poder colaborar con el Sport Huancayo. Si le interese es, obviamente, que se mantenga las mejores relaciones. Pero, efectivamente, esperemos que Irving Ávila sea ya una realidad para el club. Ávila ve como una gran posibilidad para su futuro jugar en Sporting Cristal, por lo que indicó que los años que estuvo en Sport Huancayo le han servido bastante para que los clubes de la capital se fijen en él. Me tocó alejarme de Huancayo, creo que estos tres años me sirvieron mucho, pero bueno, tengo que ver mi futuro también y yo creo que me tocó estar en el equipo de la capital. Llego a Cristal, de hecho, que va a ser mayor desafío porque es un club más serio, que siempre tiene una hinchada muy grande, que siempre está presionando. Yo creo que siempre debe exigir goles, siempre debe exigir que el equipo gane. Yo creo que Cristal demostró que tiene muy buen plantel. Yo creo que si jugó hoy día, hoy se juega todos los partidos, facilitaría ahorita en un torneo internacional. Quizás fue su último encuentro con Camiseta Celeste, quizás se le realizará un partido de despedida, pero el chorrí dejó en claro que es un símbolo de aquellos en Tienda Rimense. Yo creo que tengo que agradecerle a los muchachos, que los meten más complicados, el grupo no se partió, estuvimos, no teniendo tantas charlas, pero sí conversando qué es lo que nos teníamos que hacer y qué teníamos que poner dentro de la campaña. Y hoy día a la hinchada, ¿qué le puede decir después de esta muestra de cariño? Solamente agradecerle, la verdad, por todo el aprecio, el aliento, en lo personal, durante 20 años de mi carrera. Son lo máximo, la verdad. Yo no tengo palabras para agradecerle a la hinchada. Otro jugador que no seguiría en el RIMAC es el uruguayo Miguel Jiménez, quien sintió la nostalgia por la ovación que recibió de los hinchas. Tengo un poco de nostalgia por el tema de que, bueno, cuando terminó partido la gente correa mi nombre y me pedía que me quede, ¿no? Eso la verdad que, bueno, me tocó el corazón y, bueno, ver a mi familia ahí en la tribuna, la verdad, fue también muy lindo y muy emocionante. Y bueno, como yo sabía que la única opción de quedarme ya era el tema de las papeles, así que ahora a pensar ya en lo que viene. Cabe resaltar que el pase de Leandro Franco fue descartado por no pasar las pruebas médicas, por lo que la dirigencia rimense intentará contratar al argentino Germán Alemano.